FisioRunning Moncayo FisioRunning Moncayo, un espacio donde cuidarte muy cerca de ti. Descubre y disfruta nuestra amplia gama de servicios, entre los que podrás encontrar fisioterapia, logopedia, psicología, nutricionista y cursos específicos con nuestro entrenador personal. Ven a conocernos en calle Navas de Tolosa 16, en Soria, y en calle Ávila número 8, Olvega. FisioRunning Moncayo, un grupo de profesionales dedicados a tu bienestar. Ven a conocer la nueva colección de Galerías Guisán. Las mejores prendas de abrigo, las últimas tendencias en moda, bolsos y complementos en tu tienda de siempre. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Bienvenidos a Soria TV, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos, un espacio de tertulia en el que vamos a ir analizando temas de nuestra actualidad, de la actualidad de la provincia. Lo haremos también con diversas personas que van a pasar también por nuestros sillones para poder conocer sus opiniones, para conocer también el impulso, cómo lo toman ellos también a la situación provincial. En el día de hoy contamos con el alcalde de Volmayo, con Benito Serrano, a que le agradecemos también que esté con nosotros. Benito, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal? Y también en representación de la Asociación de Puertas de Pro, como empresario también, Jesús Romero. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos llegamos siempre, más o menos, a esta época del año, principios del año, pensando en lo que hemos hecho durante todo el 2016, en cómo está la situación de la provincia. Y en una provincia como Soria, lo primero que solemos pulsar es cómo está la población. Cada año vamos perdiendo población en toda la provincia, pero en algunos casos hay ciertos municipios en los que van ganando población. Queremos ver un poco también cómo pensáis vosotros cuáles son esos municipios que van perdiendo, cuáles son los que van ganando, cuáles son las razones. En el caso de Volmayo, Benito, habéis ganado en los últimos cinco años población hasta un 15% de población, habéis aumentado. Bueno, sí, claro, depende del dato que cojas. Bueno, si te remontas años atrás, muchísimo más, ¿no? Y sí que es cierto que hemos aumentado población. También es cierto que hemos tenido un parón en los últimos años, porque la crisis económica ha afectado a todos, a la construcción sobre todo, y a la venta de pisos, donde se ha notado mucho. Pero, bueno, sí que es cierto que de los pocos pueblos que ha aumentado población en la provincia de Soria es Volmayo, por distintas causas, que ahora, si quieres, hablamos de ello, pero en general lo que es triste es ver la provincia en su conjunto, como ha perdido muchísimos habitantes. Yo el otro día estaba haciendo un trabajo para el tema de planes provinciales y vi todos los pueblos uno por uno, iba revisando pueblo a pueblo, desde el más grande al más pequeño, y, bueno, pues fíjate, Almazán, el pueblo más grande de la provincia, 5.620, creo recordar, habitantes. Un dato que me dejó, yo pensé que tenía bastantes más, el burgo de Osma, segundo pueblo, 5.005, y de ahí para abajo, ¿no? Y, claro, te vas ya a los pueblos pequeñitos y pueblos de 40, 50 habitantes que en un año te hayan perdido 6, 7, 1, vi que había perdido 14, o sea, es un drama lo que tiene la provincia de Soria, ¿no? Entonces, que Volmayo suba en este caso, pues, bueno, está bien que un pueblo suba, pero en el conjunto de la provincia tenemos un grave problema. Eso es un grave problema que tú también ves en el resto de la provincia cuando os tocan novedos. Yo veo gente mayor. Entonces, por ejemplo, Volmayo sí que, ahí habría que estudiar la pirámide poblacional que veo que se ha ido a vivir más gente joven, se ha ido a traer gente joven. O sea, que Almazán lo veo más mayor. Y el burgo, igual. Que eso es malo, porque nos tienen que mantener las jóvenes, tienen que pagar las pensiones los jóvenes. Y vemos que no ha habido industria, que es lo que más necesitamos en Soria. Almazán ha caído bastante, bueno, pues, es una de las resinas. El burgo de Osma, pusieron carbures y entró Nurfri también. Y Volmayo hoy apuesta muy fuerte por las zonas comerciales. ¿Cuál sería la solución para esa sanguía? ¿Qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Volmayo? A ver, yo la varita mágica no la tengo. Y como bien dice, el problema es que en todos los pueblos, básicamente yo veo dos problemas. El primero es que la gente es muy mayor, eso es innegable. Y lo segundo, que la gente joven que hay, por falta de oportunidades, cuando llegan a los 16, 17, 18 años, salen a estudiar fuera. Y es muy difícil que un chaval que salga a estudiar fuera, como luego no tenga oportunidades en su pueblo, vuelva, porque aquí va a volver. Entonces, en Volmayo, ¿qué es lo que se ha hecho? En Volmayo, bueno, ha ido a vivir mucha gente joven por una sencilla razón, porque en aquel momento, cuando llegamos a vivir, yo entre otros, bueno, las circunstancias económicas a la hora de instalarte eran mejores que alrededor, ¿no? Porque sí que es cierto que mucha gente que vive en Volmayo, mucha gente que vive en Camaretas, su trabajo lo tiene en Soria Capital. Pero bueno, se creó ahí esa zona, que luego se expansionó con el tema del centro comercial y ahora mismo el centro comercial, si no me equivoco, es la segunda o tercera empresa más grande de la provincia. Estamos hablando de que tiene 500 y pico trabajadores. ¿Qué es lo que nos preocupa desde Volmayo? Lo que nos preocupa desde Volmayo es poder potenciar y poder captar empresas, pero no empresas sorianas. Yo no adelanto nada con que se nos venga una empresa de almazán, o se nos venga una empresa... No, no ese es el modelo que queremos. Ahora mismo estamos tramitando 120.000 metros cuadrados, que queremos darlo en unas condiciones un poco excepcionales, porque la provincia de Soria, nosotros entendemos que necesita, ante un problema excepcional, creemos que necesita soluciones excepcionales. Y lo que no podemos es sacar un polígono industrial, venderlo al precio del corredor de Lenares, o venderlo al precio del Alzo de Madrid. Aquí tenemos que tener otro tipo de ideas, tener otro tipo de ofertas e intentar captar empresas de fuera. Para eso, aquí nos echan una mano las administraciones, eso va a ser muy complicado, porque necesitamos infraestructuras. Es cierto que ahora estamos comunicados con autovía hasta Madrid, pero los trenes son nulos o escasos. Necesitamos urgentemente la autovía del Duero, necesitamos la de Tudela y necesitamos tener unas comunicaciones como en cualquier otra parte de España. Eso tiene que ser un motor de desarrollo que nos permita que venga gente de fuera y no lo que está ocurriendo ahora, que se está despoblando la provincia, se están poblando núcleos de Alzo de Soria, como Golmayo, como Garray o Los Rábanos, pero el resto de pueblos se nos mueren. Y al final tenemos un desierto poblacional donde te he puesto el ejemplo antes de los dos pueblos más grandes de la provincia, cómo están abocados San Esteban el otro día, que vi también los datos, 2.600 habitantes. Si son pueblos donde la pirámide poblacional está invertida, muchísima gente mayor y los jóvenes, como te he dicho, se nos van. Forma de esto, lo que te he dicho, hay que promocionar lo que ya tienes, lo que hemos hecho bien. Nosotros creo que se ha hecho bien en el tema del comercio. El tema del comercio, no por quitar comercio a Soria, que yo tampoco nunca lo he entendido así. El tema del comercio, porque eran unas fugas de oportunidades que antes se nos iban de aquí. Era muy común el ir a Logroño, el ir a Zaragoza, el ir a Burgos, el ir a Madrid y encontrarte cantidad de sorianos un sábado comprando, porque ese mercado no existía aquí en Soria. Yo creo que eso desde Golmayo se ha trabajado bien, se ha dado esa oportunidad, esas oportunidades se han creado aquí. Si a algún soriano le contamos hace 10 años que aquí podía venir, yo qué sé, décalo, o podía venir Burger King cuando nosotros nos pegamos 3 años peleando por traer a Burger King, yo digo, perdón, a McDonald's, que es lo que yo peleé, ¿no? Cuando, o Burger King, vamos, que lo tenemos al lado, estas franquicias hace unos años, y luego hay que trabajar también con el pequeño comercio, si yo creo que el pequeño comercio se tiene que alimentar de esto, ¿no? Cuando yo subo en el ascensor del centro comercial el otro día y estoy hablando con unos señores de Zaragoza que habían venido a pasar el día y que a la vez se habían desplazado al centro comercial a comprar, y yo pensaba, digo, pues no tendrán estos ofertos en Zaragoza. Bueno, pues la gente, igual que el soriano, le gusta ir a dar una vuelta y pasear y comprar por Zaragoza, por Logroño, también hay gente que hace lo contrario, que se viene a pasar el día a ver Soria y poder comprar, con lo cual, bueno, pues creo que el comercio se ha trabajado bien y ahora nos falta todo lo que es la industria que es en lo que estamos. ¿Tú, Jesús, cómo ves toda esta situación comercial desde el punto de vista tanto Olmayo como Soria? Yo estoy de acuerdo con Benito en que se ha aprovechado y que no haya fuga de clientes, que eso es importante, y que haya hecho a Soria la competencia, pues si es que esto es muy pequeño, si es que somos 35.000 habitantes, ¿qué competencia va a ser si el igual dentro de 5 años ha absorbido Soria las camaretas? Si hay una explosión industrial, ¿no? Por imaginarla así un poco. No, Barcelona creció y absorbió todos los pueblos de alrededor. Podría pasar que creciera Soria 50.000 habitantes y cómo se va a quedar ahí Golmayo con las camaretas? ¿Se podría anexionar a las camaretas? O sea, a Soria. Podría ser. Podría ser, es que no hay nada... Es muy pequeño, hay que reflexionar a eso, que la parcela de Soria es la más pequeña de España, junto con Teruel. Bueno, pero... Competencia, competencia. A ver, pero... Todo el mundo se ha hecho, ahora se acuerdan de... Y si hubiéramos puesto el centro comercial en Soria que decían de poner los cocherones de Gonzalo Gris, bueno, Golmayo fue más listo y lo puso allí, pero a lo hecho pecho. Hay que ver cómo... No, yo no creo que fuese Golmayo más listo, yo creo que hay un señor que en ese momento se jugó su dinero, que es un empresario, como hay muchos aquí en Soria, y en este caso es Miguel Lázaro, que decidió jugarse el dinero que había. Yo se lo he dicho muchas veces a él, digo, mira, con la idea que tengo yo, con lo que voy viendo aquí y los problemas que has tenido tú muchas veces, porque hay que conocer también todos los problemas que ha habido detrás, digo, si tú en tu día cuando ganaste aquí mucho dinero, porque al final allí se construyeron muchas viviendas, tú hubieses dado por invertir, yo qué sé, en Alcalá de Henares, tu centro se hubiese revalorizado mucho más de lo que estás teniendo que luchar aquí a diario, porque encima, pues eso, ¿por qué no se ha montado en Soria? Bueno, pues se montó porque en ese momento Miguel decidió invertir en Golmayo, bien que le costó además un millón y medio de euros que tuvo que dar para revitalizar el comercio soriano. Es decir, que yo también me gusta que eso la gente lo sepa, que cuando, como medidas correctoras, Miguel tuvo que dar ese dinero, que fue Miguel el que lo dio, que no fue ni el ayuntamiento, ni la junta, ni nadie. Entonces, invertir ahí, bueno, pues ha tenido y ha sido el motor principal de que el centro comercial siga y de que se levantase, fue el ímpetu de un empresario como en este caso Miguel, ¿no? Y, bueno, pues una vez que estaba ahí al centro comercial, evidentemente, bueno, pues hay que darle más vida, hay que ampliarlo y ya es cuando el ayuntamiento pues pone, empieza a luchar porque venga Decathlon, porque venga Whortel y porque vengan otras marcas que andamos ahí trabajando, pero que de verdad que no creo que sean el problema del comercio soriano. Desde luego, nunca lo he pensado que lo sea. El comercio soriano es la falta de gente. Claro. Eso es lo que es lo principal. Falta en clientes. Pues por eso, desde la asociación siempre decimos, hacemos estas actividades que hemos organizado en la calle Puertas de Pro para que el cliente que se va a Zaragoza o se va a Madrid se quede en Soria y vea que tenemos esa misma oferta. Pero eso es un tema, mira, yo ya te lo digo como cliente, ¿no? Ya es un tema de concienciación. Yo todo lo que puedo comprar en Soria, lo compro en Soria. Sí, sí. Pero sí que es cierto que hoy día, a través del mercado electrónico, que entras en Internet y tienes al alcance las 24 del día todo lo que quieras. Total. Yo creo que, vamos, eso tú mucho mejor que yo como comerciante lo sabrás, que tienes que luchar el tema de tus trofeos. Es que a través de Internet es accesible todo lo que quieras, trofeos, lo que te dé la gana. Y que tienes una competencia, bueno, pues que a lo mejor también tenemos que experimentar por ahí, ¿no? Y abrirnos a ese mundo, al mundo tecnológico y tener las ayudas necesarias para que una persona en Soria, que a lo mejor los costes de almacén son menores, esas cosas, que en una gran ciudad podamos... Mira... El otro día, perdona, cuando veo que el dueño de Amazon, el dueño de Amazon a nivel mundial, un señor emigrante de Valladolid. Sí, sí, lo vi el otro día. Pues mírase. Sí. Mira, ahí quería llegar yo contigo. Veo que los polígonos industriales que hay en la provincia de Soria, menos el de Olvega, que el señor Gerardo, el alcalde, Martínez, apostó por no especular con el terreno que decías tú antes, tiene un polígono a un precio competitivo, a unos 30 euros, entre 20 y 30 euros en metro cuadrado. Hay polígonos en la provincia de Soria que van a 80 euros en metro cuadrado. Ya no eres competitivo. Desde luego. Y además, con zonas, la de Olvega, muy cercana a la de Zaragoza, otros puntos de la provincia, quizás en Medinaceli y con ese fácil acceso también por el tema de la autovía, en otros puntos a lo mejor las infraestructuras también incluso hacen más caro ese precio del suelo del polígono. Otra cosa que quería con la acción de lo que estabas hablando antes. Fíjate, en el Borgo de Olma hace unos años el alcalde Antonio Pardo construyó 15 naves nido que las pero una facilidad no sé si a 100 euros que ojalá pillara yo una en Soria. Yo no me tengo que ir hasta el Borgo a por una. Nosotros necesitamos una nave y ahora mismo entraríamos a una nave con opción a compra que eso está bien. No me la alquiles solo, dame una opción a compra a un precio de intervención o es un precio y decir, bueno, esta nave ha costado construirla 60.000 con el suelo tal a unos años. Te doy una idea, por si quieres hacerlo. Pero fíjate, hay poca cultura empresarial. Las naves se han dado para locales para los chavales. Dices, y está desperdiciado ese dinero público que al final ese dinero público podría haber sido recuperado por alguna empresa privada por profesionales. Fíjate, yo soy de negocio, por ejemplo, la zona agra ha estado pegando mucho lo de la zona, el tema del vino. Vemos como bodeguitas el de vamos, este bodegas Bilde, este al año que viene ya quiere hacer 8.000 botellas. O el de Rudeles ha ampliado las bodegas y esas zonas son de vinos. Puede haber negocio. En este sentido, pensáis, desde el punto de vista del empresario hacia los ayuntamientos, hacia las administraciones y de las administraciones hacia los empresarios, ¿se está trabajando correctamente en facilitar a los empresarios todo lo posible para que aquellos que o bien están ya aquí o bien quieran venir como el caso de algunas industrias como hemos visto por ejemplo en Nobiercas con esa famosa explotación o también en otros casos como en Almazán con la resinera o en otros como posiblemente se puedan instaurar o en este caso norma, por ejemplo, que lo tenemos también de rabiosa actualidad, esa inversión que ha hecho la familia Tarrago. ¿Creéis que la administración por parte de los empresarios está haciendo lo suficiente y las administraciones están trabajando correctamente hacia los empresarios? Hombre, yo te puedo hablar de nuestro caso en particular, como te he dicho vamos a poner en valor 120.000 metros cuadrados y estamos trabajando con la Junta porque evidentemente tiene que tener unos trámites administrativos y sí que es cierto que este último trámite que hemos hecho porque esto lo hemos hecho más veces con menos superficie pero lo hemos hecho más veces, sí que es cierto que ahora la burocracia se nos ha complicado, no sé por qué para esta última tramitación nos han pedido 10 copias del proyecto que tienen que ir a 10 sitios diferentes con lo cual cuando va a 10 sitios diferentes imagínate mientras te contesta el uno, el otro, el otro, el otro, hasta que pones a los 10 ya en la partida en la casilla de salida se te han ido y ahora mismo tengo dos empresarios que están esperando que acabemos esta tramitación porque se quieren asentar en Golmayo y durante este año pasado los terrenos que teníamos que eran parcelas de las que le correspondió al ayuntamiento cuando se hizo el polígono bueno, las hemos ocupado hay dos empresarios allí han ido dos empresas y están allí trabajando ¿por qué no lo podemos agilizar? pues bueno, porque al final la administración lleva unos tiempos lleva unos trámites y tenemos que hacerlo ¿no? si el modelo es muy sencillo si el modelo es lo que decías el modelo de Olvega es perfectamente exportable allá donde quieras ¿y por qué no se hace? pues bueno, no se hace por muchos factores nosotros yo el modelo de Olvega siempre ha sido un referente al modelo de Olvega desde Soriano que vivo en Golmayo solamente le veo una pega y es que ahora mismo no está asentando población porque mucha gente de la que viene a trabajar es de la ribera del Ebro es de la ribera de Navarra y te vienen gente pues de Tarazona o de la zona de Navarra no de Tudelayporó y se van vienen, trabajan y se van y la riqueza la generan en su tierra que es donde al final lo consumen y hacen su vida es la única pega que le pongo por lo demás es fácil es crear unas condiciones muy favorables para que se pueda invertir y es lo que desde el Ayuntamiento de Golmayo estamos peleando yo no puedo sacar como hablabas un metro cuadrado 80 euros es que para 80 euros aquí no me viene nadie si lo que nos sobra en Soria a día de hoy y más en esta zona es tierra es terreno vamos a ponerlo en valor y vamos a hacer algo que el urbanizar no nos salga a millón y a partir de ahí vamos a trabajarlo mira la ciudad del medio ambiente bueno yo mira yo la ciudad del medio ambiente dejando a un lado toda la discrepancia que puedan tener los ecologistas los no ecologistas los tal yo creo que es el mayor error que ha habido en Soria es decir dejar una inversión de tantos millones irnos de la provincia eso solo puede ocurrir en una provincia como esta no puede ocurrir en ninguna otra provincia eso no ocurre fuera de Soria estoy convencido estás enfadado porque no has acabado no yo estoy enfadado porque había una inversión sí y si no es por unos es por otros nos hemos dejado la inversión eso sí yo soy procedente ahí me estaban me estaban ofreciendo un polígono diferente un polígono tecnológico un polígono como el que aquí no hay un dale como el que puede haber en Holanda pues en Holanda hay mucho agua hay mucho yo por lo que si lo veo estos de los verdes claro es que estuve hace poco y dije y onda mira como la ciudad del medio ambiente es que no aquí pasa agua por aquí abajo tampoco pasa nada y dices era un polígono que era una ciudad diferente era algo nuevo y tú estabas ofreciendo a Movistar o las ciudades que venían algo nuevo porque dices para ofrecerme un polígono me voy al de Olbega me voy al de Zaragoza que está que vale 20 euros en metro cuadrado me estoy yendo algo algo en condiciones algo con unas cúpulas algo que yo cuando vaya a traer a mis empresarios para venderles mis proyectos o mis patentes o mis cosas vean una cosa en condiciones y además y se tiene un entorno inmejorable que es la provincia de Soria pues luego ¿de qué nos quejamos? de que no hay población si es que la población tiene que vivir de algo y claro yo no digo que vayamos a hacer tropelías que no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es lo que bien dices que hoy día pues puede ser una zona inundable que no digo que no yo no sé si habría que haberlo hecho en Garrayo que tampoco voy a entrar en eso yo simplemente en el grueso en el grueso de la inversión el grueso de la inversión que no hayamos sido lo suficientemente listos los orianos para habernos quedado con esa inversión aquí y que se haya perdido por el camino haberla boicoteado haberla boicoteado porque ahí se ha paralizado ¿cómo haberla boicoteado? se ha boicoteado sí, sí por eso digo ahí ha habido varias personas que han presentado recursos para que se paralizara ya, ya, ya y a mí lo más triste es que no han dejado de acabar el proyecto porque si lo acabas y no funcionas puedes decir joder esto ha sido lo peor del mundo esto ha sido hemos perdido 100.000 pero es que no ha llegado a acabarse ya no lo estamos cargando pero volvemos un poco al principio de lo que estábamos hablando es un parque tecnológico o es un proyecto que es impulsado por una administración es decir un ayuntamiento como el de Garray como el de Golmayo no sé si el de Soria podría llevar a cabo un proyecto semejante es muy difícil si no está detrás de una administración es decir que al final tiene que haber un deseo de las administraciones de que esto no se convierta en un desierto poblacional porque si las administraciones no ponen de su parte y creo que se pueden habilitar medidas de todo tipo fiscales siempre teniendo el cuidado ese de que no sea inconstitucional que hoy día claro enseguida topamos con con la ley pero yo creo que hay muchas fórmulas que hay muchísimas fórmulas para que desde las administraciones bien sea la administración de la junta bien sea la nacional no vayamos a convertir en en un núcleo Madrid y el resto un desierto porque es al final es hacia lo que tendemos estamos creando cuatro supercapitales y el resto van a ser desiertos porque no solamente ocurre en Soria es que te ocurre en medio Castilla-León te ocurre en medio Castilla-La Mancha y te ocurren muchas otras comunidades que no tienen la suerte de estar pues eso al lado de una gran capital como sea Madrid o sea Barcelona o Valencia o Valladolid o cuatro por ahí que van quedando pues Benito Jesús si os parece antes de continuar con este tema también y otros interesantes que tenemos pendientes dentro de esta tertulia vamos a dar un paso a publicidad en unos momentos después de unos buenos consejos publicitarios volvemos con más temas de actualidad Ventonux comercializamos e instalamos ventanas de PVC y otros productos más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan distribuidor oficial de horadero consúltenos le daremos las mejores y más diversas opciones para elegir el producto más adecuado a sus necesidades Ventonux Ventanas que dan calidad de vida Closet la nueva tienda de ropa calzado y complementos en Soria con prendas originales con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog si quieres destacar ven a Closet Closet en Avenida Navarra 5 Soria en Gimnasio Multisport Galvez en Gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas tanto dentro como fuera de nuestras instalaciones aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana donde acaba tu gimnasio empieza Multisport Galvez y volvemos ya de esa pausa publicitaria en la que también hemos querido volver a estar con Benito Serrano también con Jesús Romero para hablar como decíamos antes de irnos a publicidad de esas infraestructuras como la ciudad del medio ambiente otras infraestructuras también de que hemos hablado de la autovía y otra que quería yo hablar en este caso retomando la conversación anterior que teníamos sobre el paso de Camaretas el paso entre Soria y Camaretas además también con actualidad puesto que se ha vuelto a pedir por parte del Ayuntamiento de Golmayo ese apoyo al Ayuntamiento de Soria el apoyo al Ayuntamiento de Soria se ha pedido desde hace muchos años y además en honor a la verdad quiero decir que como esto en política a veces ocurre en estas cosas pues sí que es cierto que hace unos años teníamos una relación fluida y ya le dijimos que íbamos a hacer la primera parte de la pasarela la que pagó íntegramente Golmayo y siempre fueron conocedores y siempre nos apoyaron en aquello y luego pues surgió lo que era el unir los dos núcleos y ahí ya bueno pues ya se dan también un poco condiciones un poco adversas en todos los lados llevamos pidiéndola a fomento también año y medio y el problema de que no haya un gobierno estable como hemos tenido esta época de que no se sabía quién iba a gobernar el país eso también te crea que fomento pues no tengas nadie que sea capaz de darte un sí o un no y en Soria pues lo mismo nosotros andábamos con el Ayuntamiento de Soria le pedíamos al Ayuntamiento de Soria que viniese de la mano con nosotros a pedir el fomento porque entendíamos que es una infraestructura que hay que hacer sí o sí porque son dos realidades que a día de hoy las tenemos hoy día nadie puede obviar que ahí hay un centro comercial que ahí hay un centro de ocio que ahí están los únicos cines de la provincia que es siempre cuando nosotros mandábamos el dosier siempre poníamos estas cosas no es que los únicos cines de la provincia están al otro lado de la carretera de Soria y los niños van al cine y hay una zona de compras donde las niñas van y los niños van a comprar y hay una zona de bares y hay una zona de restauración donde la gente pasa y al otro lado también tenemos los que vivimos en Golmayo una zona de ocio a la que nos gusta venir a Soria a la que nos gusta venir a los bares y a la que mucha gente o muchos niños cruzan andando porque no hay que olvidar que nosotros tenemos ya muchos niños mayores estoy hablando mayores en términos de 13, 14, 15, 16, 17 es decir que no tienen la mayoría para conducir pero que han venido al colegio desde muchos años algunos y otros a partir de la secundaria han venido al colegio tienen muchos amigos en Soria y vienen a ver a sus amigos a sus amigas o las amigas y los amigos van a verlos en total se genera un tráfico de personas que lo vemos constantemente por la pasarela o sea por la carretera por la rotonda vemos todos los días jugarse la vida un montón de gente tarde o temprano sabíamos y siempre lo dijimos que iba a ocurrir afortunadamente bueno pues a estos dos niños les pilló el coche y afortunadamente fue mucho menos de lo que en un principio creímos todos pero hombre creo que no podemos parar y que no podemos dejar que se vuelva a producir esta situación entonces seguimos trabajando nosotros desde el ayuntamiento de Golmayo hemos hecho el proyecto lo hemos mandado a fomento el otro día estuvimos en Soria en el ayuntamiento de Soria les presentamos el proyecto les dejamos una copia del proyecto y les pedimos eso les pedimos colaboración para que poder avanzar y poder pedir a fomento que nos pague la pasarela y si no nos paga la pasarela que nos digan que es lo que van a hacer porque bueno igual hablan de una cofinanciación que es lo que he oído por ahí bueno nosotros desde el ayuntamiento de Golmayo siempre hemos hablado también que que seríamos en ese supuesto confliccionaríamos parte de la obra igual que el ayuntamiento de Soria ha dicho que iba a financiar en un tercio nosotros en ese aspecto nos vamos a encontrar siempre Jesús ¿tú cómo ves este asunto de la pasarela? yo si hablo por los comerciantes ponen pegas no sé y ponen pegas a la hora de pagarla porque dicen que esto el gran beneficiado es es camaretas yo creo que la mejor fórmula sería que la pagara toda el estado uno ha dicho alcalde de Soria que en Santander ha habido una pasarela de las mismas características hay que hacer caso al alcalde de Soria y a ver cómo lo ha hecho o cómo si el alcalde de Soria se ha enterado igual él puede sacarla gratis además es vivo para pedir dinero el tío y dos yo si te doy a mi opinión personal yo que vivo en el lago sufro además mi piso da justo a esa zona y veo veo gente pasar yo sería más ambicioso propondría un carril bicis para que haya ese intercambio de gente ya no solo la pasarela sino que hubiera una comunicación y entonces con un carril bicis que pasara a más Soria ya sería mucho más sostenible que lo que pretende el alcalde de Soria peatonalizando usando las bicicletas tampoco es una cuesta llana el que hubiera un carril bicis y entonces se comunicara todo oye como tipo Holanda que ahí están en el diágonal de bicicletas o Cataluña tampoco tienes que ir muy lejos o Madrid que se venía muy bien con las bicicletas no es lo que he dicho antes que alguna vez igual absorbe Soria o al revés o al revés todo puede ser bueno yo creo que por ahora vamos a estar si siguen creciendo las camaretas igual absorbe Soria pero el que haya un carril bicis ahí para que oye la gente joven es que es lo que estamos hablando yo veo gente joven fíjate te voy a hablar un poco de lo de Halloween la gente joven fue la que propuso adornar todas las casas y tal fue buena iniciativa y me conozco mucha gente que vive por las camaretas y es todo gente joven gente que estaría dispuesta a venirse con las bicicletas y que hubiera ese intercambio bueno mira yo te voy a me lo has puesto muy bien además lo primero lo de fomento y el alcalde y la pasarela de Santander yo es que he mandado una carta a fomento he mandado una carta a nuestros políticos diciéndoles que la primera actuación que tuvo el ministro de la serna alcalde de Santander alcalde o sea alcalde de Santander hoy ministro de fomento fue ir a poner la primera piedra a una pasarela que cruza desde Santander a un pueblo que ahora mismo no recuerdo el nombre que es una pasarela muy bonita en rojo en las fotos puedes entrar en la página web del ministro de fomento y lo ves o en el diario Montañez que es donde lo vi tú entras en el diario Montañez y ves la pasarela cuesta un millón trescientos mil euros íntegramente lo pagó fomento con lo cual claro ahora que estamos hablando de cuatrocientos mil o sea de un millón trescientos a cuatrocientos mil que a mí me parece una locura ¿eh? cuatrocientos mil euros otra cosa que te quiero preguntar ¿por qué vale tanto eso? pues bueno porque los técnicos han redactado un proyecto yo no soy técnico y el proyecto de los técnicos son cuatrocientos mil porque a ver porque yo cuando llegué al ayuntamiento había tres tres posibles soluciones y la más barata era seiscientos mil euros sin entrar a valorar que había que soterrar tres líneas de alta tensión y la más cara un millón doscientos mil o sea que que hoy día bueno por las pasarelas tienen que ser accesibles no tienen que tener una rampa mayor del seis por ciento bueno tienen que tener las características que eso encarece encarece el producto y no hay más en cuanto al tema del carril bici entre Golmayo Soria es que yo lo que planteaba el ayuntamiento de Soria es que la pasarela efectivamente va a camaretas o no va a camaretas porque ahora mismo la primera fase de la pasarela que hemos hecho nosotros lo que posibilita y va mucha gente en bicicleta todas las tardes y mucha gente andando si vives en el lago lo tienes que ver cuando cruza toda la gente que va desde camaretas a balonsadero y van en bicicleta llevo muchos días en bicicleta y paso por esa primera fase y me voy directamente cojo el carril bici de Soria y me voy de allá pero es que ahora mismo se ha hecho una vía verde que está a punto de inaugurarse y que esta vía verde a toda la gente que vivís en el lago yo el otro día preguntaba en el ayuntamiento ¿por dónde vais a llevar a la gente que vive en el lago a la vía verde? ¿por la estación del cañuelo? hombre pues ya te aseguro que no ya te aseguro que mucha gente de los que vivís en el lago os vais a jugar cruzando por la carretera porque lo tenéis a un paso porque no puedes dar una vuelta de no sé cuánto y cruzar no sé cuántas calles por Soria para ir a coger la vía verde al cañuelo pues también puede ser factible cruzar por la pasarela que lleva carril bici incluido y que vas a coger y desde el décal vas a coger la vía verde para ir a donde quieras hasta Leonardo de Yagüe que te va a llevar la vía verde pero también te digo una cosa la gente que vivís en el lago para ir a Balonsadero ¿qué camino tienes tú ahora como vecino? lo mismo irte al puente del Sial y volver por el carril bici pues mucha gente lo hará pero la experiencia nos dice porque lo vemos a diario que mucha gente cruza por lo más por lo más recto que es cruzar la carretera pero luego también tenemos el carril bici y cuánta gente vemos a diario que creo que esto lo hemos visto todos los orianos que por 100 metros más allá no se va a cruzar por el puente del Sial cruza por donde cortan la calle para traer los toros de Balonsadero ¿no? lo habéis visto nunca eso que se meten por ahí se juegan la vida cruzando sí que es cierto que hombre claro eso ya es un poco de cultura cívica pero se hace entonces tendremos la pasarela y ¿qué tendremos que hacer? que es lo que decía yo el otro día vallarlo pero vallarlo con vallas de 2 metros porque si no la gente va a pasar es que yo creo que todos hemos visto pasar gente por mitad por donde os digo ¿no? por donde se corta la carretera en San Juan para traer los toros entonces bueno pues que al final que al final es lo que yo planteaba la pasarela no va a servir solo para ir a camaretas va a servir para que la gente que vive que cada vez vive más gente que hay en los pisos de la tijera o en esta parte de Soria pueda acceder a Balonsadero que es Soria pueda acceder al centro comercial pueda acceder a la vía verde es decir que puede llevar a muchos sitios y claro que el pequeño comercio pues yo entiendo que no quiere que se pague porque evidentemente dirán oiga pero que es que esto a nosotros era una situación sobrevenida que cuando se hizo que se hubiese hecho pero yo también digo como alcalde de Golmayo que cuando se presentó el plan parcial para desarrollar toda la zona de camaretas todas las administraciones dieron el ok nadie puso ninguna pega y nadie dijo oiga para aprobarle este plan parcial haga usted una pasa lo que se pidió es que se hiciese el puente de salida que está sobre la nacional 122 y que por ahí se hiciese peatonal y por ahí se hace peatonal no sé si esperaban que en ese momento la gente subiese por el margen derecho de la carretera y cruzase por por la rotonda por debajo que es lo que se ha venido haciendo pues no lo sé no lo sé por qué pero en aquel momento no hubo ninguna objeción a este proyecto y este proyecto tuvo lo que y se hizo tiene que haberse previsto claro porque todos todos podían prever que al haber un centro comercial eso iba a generar un tráfico no confiaban que iba a funcionar el centro comercial ahí no era eso ya en la suposición de cada uno no me meto pero es que las administraciones dieron el ok y por lo cual no somos conscientes de que en la provincia de Soria somos al final 90.000 personas y en verano 300 claro se triplica la población que una de las cosas no sé en verano no funcionan tanto las camaritas funcionan más el centro de Soria es que son cosas es que es diferente yo los datos que tengo son totalmente al revés cuando más facturan las tiendas del centro comercial se ajusta anda si si seguro además vamos esos son datos reales si si las tiendas cuando más pero es por la razón muy simple todos te dicen porque es los pueblos se nos llenan como bien dices de gente en un pueblo donde yo tengo pueblos donde en invierno vive una persona una y mayor y bueno si de mediana edad en verano hay más de 300 o 400 personas esa gente que vive en las capitales están muy acostumbrados a ir a los centros comerciales a comprar entonces cuando vienen en verano van mucho al centro comercial muchísimo ya te digo todas las tiendas se arreco todos estos si les miras la facturación cuando más facturan es el mes de hoy la mira pero es comercio el de camaretas más de fin de semana que entre diario la gente más se vuelca los fines de semana a lo mejor vosotros también en el centro de Soria veis otro ritmo de comercio damos otro producto diferente esto es como cuando entrevistaron a este el rufián este de qué partidora el de izquierda que lo entrevistó el este el risto dice pues si te llevas una chaqueta de zara ¿qué me estás diciendo? es un producto más estandarizado es más comercial en el centro de Soria lo que veo que los comercios han especializado otro tipo de productos por ejemplo el nuestro que dice yo tengo una tienda nosotros vendemos trofeos también vendemos bolsos de con el tapioca vendemos relojes vendemos otros productos que hemos ido encajando un poco con el con el sector principal nuestro que es el de los trofeos pero dices bueno te adaptas a otra cosa que no te lo va a traer esto no te lo va a traer Springfield ni te lo va a traer esas grandes marcas comerciales es que a mí una cosa productos diferentes y te lo digo como usuario esto ya no te lo digo tú como alcalde ni como nada esto te lo digo como usuario a mí una cosa que me llama mucho la atención es cuando cuando por ejemplo a nosotros peleamos aquello de la zona de Glenafluencia turística que me decía es que a mí los fines de semana no, no si yo no lo he pedido si esto ha sido una cosa de los comerciantes pero por eso que ahora voy yo como usuario claro es que yo como usuario compro cuando me da la gana que es lo que hablaba antes de internet yo como usuario me voy a mi casa ahora a las 9 de la noche y digo me voy a comprar unas zapatillas y me puedo comprar las zapatillas entonces como usuario y por la forma que tenemos un día de vida los horarios de trabajo y todo esto pues hay mucha gente que no entiende o que entiende el ir de compras un sábado por la tarde y claro si yo del pequeño comercio no me adapto a la forma de vida de la gente es que yo he cambiado mi forma de vida también porque yo mi forma de vida ahora es que me voy un sábado por la tarde a no sé dónde y el otro día le comentaba es una cosa curiosa pero ocurre yo el otro día a las 9 de la mañana me llamaron porque había hielo y no se podía entrar en décalos a las 10 había una familia que la conozco de toda la vida esperando para comprar de un pueblo a 90 kilómetros de aquí a las 8 de la tarde estaban todavía dando vueltas iban a cenar es decir pasaron todo el día por aquí no se le comerían pero comieron compraron iban a cenar y era un sábado por la tarde las condiciones de vida han cambiado y creo que el comercio se tiene que adaptar a eso entonces ahora que viene hay mucha gente que va al centro comercial a estar sí, sí, claro es el collado de invierno ¿tienes la experiencia de Puerto Venecia en Zaragoza? yo lo conozco que he ido a verlo porque me gusta conocer todo y trabajan 30.000 personas tiene un aforo donde son 250.000 personas más de 20 millones de personas pasando a lo largo de todo el año sí, pero nadie puso el grito en el cielo cuando abrió Puerto Venecia y porque había Gran Casa por ejemplo estaba César Augusta claro, estaba César Augusta nadie puso era era la competencia hay un millón de personas también que viven entre Zaragoza pueblos de alrededor que un poco es eso hay que fijar población hay que fijar población aquí y ahí los clientes oye, pues si tienen que comprar en el Soria eso que se han evitado ¿a ti te gusta coger el coche irte 200 kilómetros te expones a que te pongan una multa a ese gasto de gasolina o tal? claro, por eso yo decía el otro día este sábado que estoy hablando con un encargado de una gran superficie como estos te controlan siempre de dónde vienes y tal me dice que el 5% de las ventas que hacen ellos son de Almazán por ejemplo claro entonces eso antes aquí en Soria era muy difícil de captar la gente se iba a Zaragoza se iba a Calatayud yo creo que estamos invirtiendo esa tendencia y que es bueno que invirtamos esa tendencia los cines y creo que todos se tienen que aprovechar un poco de eso es decir el pequeño comercio si hay más gente es más fácil que entrar a comprar si no hay gente si nos quedamos cuatro a vivir en la provincia es muy difícil que nos mantengamos con esos cuatro es que es imposible y si al final logramos captar gente de fuera que creo que es el segundo objetivo porque Soria tiene las cualidades para que cualquiera pueda venir a pasar un fin de semana a Soria hace poco recuerdo cuando nos tuvimos con esto del convenio este que firmamos con el Ayuntamiento de Madrid cuando vino aquí el director de participación ciudadana de Madrid que le estuve enseñando Balonsadero tampoco le lleva a ver muchos monumentos le enseñé estuvimos en San Saturio en los actos de San Juan de Duero por el centro de Soria y en Balonsadero y me dijo es que cuando vaya a Madrid vuelvo con toda mi familia si es que yo no y es que Soria hay que enseñarla pero hay que también captar y sacar jugo de la gente que nos venga porque si claro si solamente tenemos los monumentos muy bonitos y luego no somos capaces de generar riqueza alrededor de eso pues nos puede pasar un poco como lo que nos pasaba hace años con la micología que venía la gente de fuera se llevaban las setas y los de aquí pues les saludábamos y les decíamos hola y adiós cuando venían porque aquí hemos visto todos a tocares de fuera venir a pasar el día a coger setas y no dejaban más que mierda en el monte perdón por la expresión pero era así bueno pues si somos capaces de nuestros recursos endógenos ponerles en valor y a través de un comercio captar y procurar y crear posibilidades y oportunidades y ser población generar puestos de trabajo relacionados con ello que imagino que también es lo que quieren pues todas las empresas todos los partidos políticos por cierto también hablando de partidos políticos en este caso actualidad del partido popular que lo hemos tenido este domingo esa propuesta ese proyecto que se ha presentado a través de Antonio Pardo también está Óscar Avellón y además el que fuera alcalde de Berlanga Álvaro López Benito Serrano como alcalde del partido popular dentro de todas esta reunión de esa reunión en la que había también hasta intereses de unos 200 militantes según lo que han comunicado también en esa reunión a través de Antonio Pardo y Óscar Avellón como decíamos y Álvaro López ¿Cómo ve Benito Serrano esta situación de cara también a todo lo que se va a vivir durante estos meses Congreso Nacional Congreso Regional Congreso Provincial? Bueno pues yo creo que está fácil ahora mismo hay un Congreso Nacional que creo que es el que tiene que marcar las bases piramidales de ahí para abajo de cómo se llevarán a cabo el resto de congresos y luego pues imagino que en cada zona en cada provincia en este caso pues los militantes intentarán aglutinar distintas sensibilidades y imagino que en ese aglutinar distintas posibilidades sensibilidades pues no sé habrá reuniones habrá al final acuerdos y de esos acuerdos pues imagino que cuando llegue el Congreso Provincial pues no sé si habrá una candidatura habrá una candidatura de unidad o habrá diferentes candidaturas la verdad que no lo sé no lo sé como yo ahora mismo lo tengo muy claro y ahora mismo el objetivo de Benito Serrano como alcalde es mi ayuntamiento tengo muchas cosas que hacer en el ayuntamiento y creo que ahora mismo pues sí hombre yo entiendo a toda la gente no hay a todas las sensibilidades y además es bueno ¿no? que la gente manifieste abiertamente y en libertad sus posiciones y a partir de aquí pues es que eso es la política ¿no? la política es llegar a un entendimiento entre todos y buscar lo mejor para todos creo que cuando llegue el día seguro que será ¿y situación de división? no es que yo no entiendo que esto tenga es una división es decir es que yo en el ayuntamiento tampoco somos bueno pensamiento te quiero decir que al final en el ayuntamiento somos seis concejales y y lo que pasa que también es cierto que las las opiniones del ayuntamiento pues no andamos por ahí no las manifestamos fuera ¿no? pero claro tampoco es una una concordancia al 100% en muchos temas pues uno expone una cosa otro expone otra y al final logramos aglutinar y intentamos sacarlo mejor yo creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo ¿eh? no, no creo que sea una sensación de división dices Benito que no los ponéis fuera las opiniones que tenéis en este caso parece que se ha hecho bastante pública esa ruina evidentemente porque no sé si hubo convocatoria no, la verdad que no lo sé si hubo convocatoria pública quiero decir pero evidentemente es que no es lo mismo porque a ver no es lo mismo ser seis que ser novecientos o ser mil ¿no? que son los afiliados que tiene el Partido Popular y cuando tú quieres trasladar o la presidencia quiere trasladar alguna opinión pues evidentemente tiene que captar o de alguna forma llegar a los afiliados en este caso pues si la decisión que tuvieron fue presentar un proyecto a los afiliados de forma abierta o a todos que quisieran asistir porque no creo que se hiciese nominal ¿no? imagino creo que fuera todo el que quiso asistir pues me parece me parece correcto me parece bien que se presente ahora justo antes de que sea Congreso Nacional ¿por qué ahora? ¿cómo lo estuvo en ese momento? a ver pero que no lo sé que es que estas cosas esto solo debemos de preguntar a quien lo hizo en este caso allí había tres personas como me dices estaba Antonio Pardo estaba Óscar Avellón y estaba Álvaro López ¿no? pues yo no sé por qué eligieron este sábado y no otro que es que tampoco lo sé de verdad que no lo sé o sea si lo supiera te lo diría pues mira pues has ido por esto por lo otro por lo de acá pero es que es que desconozco por qué Jesús Romero como empresario y como ciudadano interesado también en la política ¿cómo ves esta situación? está bien los de Podemos se pelean ahí en los medios públicos ¿no? entonces hemos visto que el Partido Popular también tiene democracia y oye sus peleas sus 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 descontentos yo un poco veo que Antonio Pardo lo que ha querido era él había hecho había presentado lo de que se eligieran los candidatos una persona en voto una persona en voto y entonces igual ha hecho esto antes para reforzar ese proyecto eso en el lado positivo en el lado negativo que he visto pedía una regeneración del Partido Popular y ese señor lleva 24 años ya en política y los que se han presentado llevan toda la vida en política yo solo veía que regeneraba ese proyecto la presidenta de las nuevas generaciones Miriam una chica una chica muy simpática tenía que haber habido gente más joven que apoyar ese proyecto de regeneración yo me quedo con ese dato que digo bueno no sé gente joven y por otra parte no sé es que veo que Marimar Angulo se parte la cara por Soria es una tía bastante válida y no no soy de ningún partido no no soy muy independiente veo que es una tía que la ves ahí luchando venga ahora con lo de las poblaciones estos días que ha traído lo de que está midiendo lo del dinero y ya fue la que trajo lo de lo del el dinero para depuradora en Soria que ves que cada vez que hay un proyecto la mujer está detrás ahí ahí luchando la veo muy válida como política no sé ya como como ciudadano veo que igual sí que hacía falta un poco regeneración política en el Partido Popular pero vamos como en otros partidos que llevan siempre los mismos Posada lleva toda la vida y ya yo creo que estaría a punto ya de jubilarse yo creo que los ciudadanos no agradecerían que igual es una persona que igual a la hora de la palestra nosotros no vemos que tenemos la sensación de que como que está ahí y está un poco de relleno y luego el tío por detrás es el que mueve los hilos para que se esté haciendo la autovía del duero oye que hay que hacerla que es que también no somos conscientes los orianos de que somos 90.000 personas somos un 2% de la población de España un 2% exigimos a toda la población española que tengamos de todo que tengamos hospitales que tengamos aeropuertos que tengamos todo comunicado con autovías que tengamos trenes pues es que somos pocos esto es la pescadilla que se muerde la cola no somos industria no tenemos industria porque no se ponen infraestructuras como somos pocos sigamos pocos tenemos nuestros diputados que han estado tanto del PSOE o del PP y he visto alguno que se ha pegado a las legislaturas presentando una iniciativa parlamentaria no voy a dar nombres que digo y ese señor que ha hecho hace 4 años u otros que igual han presentado más de mil iniciativas ninguna por Soria que también hay porque tienen los datos ahí públicos y a veces te aburres y dices bueno a ver lo que ha hecho fulano para ver si le voy a volver a votar ahí están los datos si veo que gente tenía que ver gente nueva Tomás Cabezón se ha partido ahora la cara y es un tío joven que está ahí funcionando le han más partido a todos los jóvenes a gente pues como tú Benito que te dejen un poco más subir para arriba que han visto que has hecho resultados buenos pero oye gente cuando estuvo Antonio Pardo en la deputación había que hacer ese balance de esos años si él mejoró Soria si apostó por por norma pero se pusieron muchas más empresas esto subió esto es un yo veo que es una tierra virgen no de Soria es tierra virgen hombre no yo creo que a ver lo que estamos hablando es que al final si esto es lo típico de un periodo precongresual al final siempre que llegas en un periodo de estos pues creo que esto es común en todos los partidos si no lo haces te dicen que no hay democracia si lo haces que hay división es que tampoco sabes muy bien dónde llevar mira yo el otro día lo que he visto en la prensa porque lo he visto en la prensa he visto que a la reunión asistieron bastantes compañeros míos diputados provinciales yo no creo que por eso sea una división tengo que decir que al final bueno pues cada uno expresa o las razones o las cosas que ellos que ellos creen que pueden mejorar la provincia porque al final creo que el objetivo último de todos es mejorar aquí hablas de lo que se ha hecho hombre pues cuántos años llevamos los sorianos pidiendo autovía Valladolid autovía madrid afortunadamente tenemos la autovía madrid que es una realidad sí que es cierto que nos falta la parte navarra la autovía del duero que está bueno yo que voy bastante por esa carretera ahora es cierto que este periodo de invierno ha bajado un poco la construcción pero ha habido unas épocas que se avanzaba a un ritmo bastante elevado ¿no? ¿cuándo la veremos de Soria hacia Zaragoza? pues no lo sé pero pero es cierto que en los últimos años en relación al número de habitantes o a la renta por habitantes es cierto que sí se ha hecho bastante inversión en Soria ¿qué nos falta? pues evidentemente fíjate tú el servicio de ferrocarril que tenemos ¿no? si ahora mismo si mejorase el servicio de ferrocarril tuviésemos como puede contar Valladolid o como puede contar Segovia con un nave que directamente te ponga en Madrid pues fíjate tú si llegases en una hora a Madrid desde Soria el potencial que le puede dar a Soria de gente que se podía desplazar incluso a trabajar en el día Madrid ¿no? bueno y eso es lo que hay que luchar y quiero decir que en eso estamos y que vengan aportaciones nuevas y que venga gente nueva y que venga gente como dices ¿no? que hay gente joven que quiere pelear pues claro que al final al final la propia yo creo que la dinámica siempre es de de un periodo precogrensual es para esto ¿no? es para para que gente que venga con otras ideas o que haga otros planteamientos pues el que quiera que dé un paso al frente o como yo en su día di un paso al frente y dije mira voy a ver si podemos mejorar cosas en Golmayo nos propusimos Golmayo bueno pues y ahí estamos ¿no? pues habrá gente que diga no yo quiero pelearlo en Madrid o quiero pelearlo en el Congreso o quiero pelearlo en el Senado o lo quiero pelear a través de Podemos o lo quiero pelear a través y para eso están estos periodos o sea que no hay que echarle las manos a la cabeza y lo que pasa que bueno los periodistas pues también hombre yo entiendo también ¿no? la vidilla hasta que hay que darle ¿no? pues mira es que estaba fulano estaba mengano es que estos son los críticos es que estos son yo creo que vamos a dejar a la gente trabajar vamos a ver fíjate si ahora llegase al Congreso y hubiese una candidatura única pues todo esto se hubiese difuminado ¿no? que no lo sé si la va a ver pero imagino que que en esto porque yo nunca he estado en estas la verdad que soy yo aquí también en estas historias ¿no? nunca he estado en un precongreso con lo cual no sé pero hombre aunque no he estado nunca se lo he visto desde fuera y estas peleas creo que las ha habido pues menos una vez en el Partido Popular creo que siempre ¿no? creo que siempre las ha habido con lo cual es la política sí que no pasa nada que es bueno que lo haya ¿no? y que se confronten ideas y que la gente exponga sus ideas y al final se voten y al día siguiente para adelante y a seguir trabajando la plataforma esta que se ha montado se queja porque para el tiempo por eso ya no va bien si ha sacado más votos que nunca en las generales en las locales hombre yo lo que he visto ¿no? que es lo que viene en la presa y la diputación se habla de la diputación la diputación tampoco se ha perdido pero él fue el último que tuvo el sillón Antonio Pardo sí, sí Antonio fue el último no, pero yo hablo general yo hablo de la provincia ¿no? yo pienso que él es el que tiene que afrontar sus resultados ¿no? yo fui el último presidente no me he vuelto a presentar en dos meses no se van a ganar las elecciones esto es un trabajo de muchos años ¿tú por qué te siguen votando? hombre, yo creo yo creo que las elecciones se ganan y se pierden en cuatro años no el día de antes siempre hay mucho voto que cambia en las elecciones alguno le das un chupachus y te vota porque las dos chupachus son los mínimos pero la mayoría se vota se ganan en los últimos cuatro años está claro me parece un poco populista esa declaración de no, porque sin mí parece que se han perdido las cosas ¿te has ido? ¿se han perdido? ¿ya no quieres volver? no sé me da la sensación no me llega el tiempo lo que será es el que viste también en transcurrir en toda esta historia iremos viendo el paso de los meses cómo va a ir transcurriendo también y con ello pues también vamos a finalizar también esta tertulia en la que agradecemos tanto a Benito Serrano alcalde de Golmayo como a Jesús Romero como empresario como representante de la asociación de comerciantes de puertas del blog que hayan estado para debatir estos temas de actualidad muchas gracias a ambos y bueno os esperamos dentro de poco también aquí si yo os quería hacer creo que nos tiene una sorpresa por aquí tengo sorpresa oye estoy agradecido de que me hayáis invitado y oye hay que tomar esto es para cada uno que es una de las cosas que hacemos pues muy bien vamos a abrirla y entonces como presentador tiene que tener su taza su taza ya muchas gracias por el detalle muchas gracias y lo dicho y muchas gracias a ambos por estar aquí presentes en esta tertulia que hemos hecho aquí en Soria TV gracias a vosotros muchas gracias Chau